No! 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 Ay! Si! Creo que si, no hay tanto pedo ¿Vas o voy? Va, va, va Primera, primera Su madre y media Vamos así No seas cabrona, wey No, está bien estúpida esta pendejada A la meta de las bajas y me dan miedo Ya, aquí ya se le damos, y luego como esa arenita Puta madre, wey No! Su verga, wey No mames, wey No mames, wey Me caguetas Uh! La salvaste, mira Si, venga Ay, que mania Ay, wey Ay, no seas mamon Ay, no seas mamon No seas mamon, cabron Aplica la de hasta para caer Para no caer Para no caer Jajajaja No como yo que me viene Si, no, si La paro y todo, wey No mames, wey No mames, wey De huevos ese pedo, eh Vas, bajar ese pedo está bien mortal, wey ¿Quieres ayuda? No mames, está cabron Yo me estaría cagando si estuviera allá Hay una peda atrás Ahí está No mames, wey Está bien cabrona esa madre ¿Te la vas a rifar? A ver si sobrevivo No mames, está cabrona, wey Porque aparte está de lado, no? ¿Dónde? Está de lado, es como así Y luego de lado, wey No mames, wey Chindón, wey No mames, está bien cabrona Está bien divertido este pedo, la neta, eh No mames, estás bien cabrona Venga, venga, Luis Uy No lo grabaste, wey Yo por eso bajé nada para grabar, wey Se está enterrando Se está enterrando No, yo creo que hay que levantarla ¿Sí? No, yo creo que no teaves No teES No tees Si no tees Por eso un видео ¡Suscríbete al canal! I can hear them all start to say my name, oh But it's not about the money or the fame, no No, it's all about me just doing my thing, yo Cause I'm loving what I do and I won't change, no I feel blessed, I can do this every day, yo Amigos, vivimos ese desmadre, está muy cabrón Hemos librado y sorteado todo, subidas, bajadas, piedra, tierra No, ese está muy cabrón, creo que esto es lo mío Creo que ya encontré otra cosa que me mama bien cabrón Voy llegando al límite, pero sí estoy muy cansado ya Ya es un agotamiento que se volvió de lo físico a lo mental O sea, ya estoy cansado de pensar por dónde es la mejor ruta O sea, tu cabeza piensa como mil cosas antes de pasar Dices, por aquí, por acá, o sea, ya es un cansancio mental Ves el panorama y dices, ¿cuál paso? Por la izquierda, por la derecha, ¿qué piedra me va a hacer que me caiga? ¿Cuál es la más chida para que no me caiga? ¡Ah, no seas cabrón! De verdad, de verdad No, esto de las piedras está muy, muy machín Venga, venga No me hagas esto Ahí está, lo tengo ¡No, ya! Y aparte, vean Todo está lleno de piedras No hay ni dónde agarrar O dónde escoger No, ya, por favor Que se quede este pedacito Lo vengo sufriendo bien, machín O sea, yo sé que yo en que me llevo guanguito flojo Pero vengo bien tenso de los brazos De una manera brutal Está bastardo Ilegal está esto No manches El nivel de exigencia física y mental que te pide hacer esto está Vean, es que vean la bajada No manches, ¿ah? ¡Ah! No manches Nada más siento que cualquiera La huella La voy a reventar Al pinche de mamá Como si Como si estuviera Como si estuviera recién pavimentada la carretera, cabrón No alema esta verga, güey Por el filito Va, va, va No seas cabrón ¡Ah, su madre! ¡Chingado! ¡Güey! ¡No seas cabrón! ¡Eso! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Wey! Bueno, Nando Baker Sigan a Motocamping ¡Ren seguros! ¡Bye!